Hola, buenas noches, soy Yamito Boni, estos son los deportes en Teleantioquia Noticias. Independiente Medellín generó un golpe de opinión con la llegada de Hernán Darío Gómez como nuevo entrenador del conjunto rojo que atraviesa por un momento difícil en la parte deportiva y económica. El bolillo quien comenzó como jugador profesional en este mismo equipo aseguró que quiere empezar en el Medellín desde cero como técnico. La idea es dirigir por dos años. Medellín dio el gran golpe de opinión al reemplazar a Guillermo Ticherberrío con Hernán Darío Bolillo Gómez quien se curó en salud por el juego que exhibirá el equipo en las próximas fechas. Ahora vamos a sufrir mucho, pueden ver un equipo muy robotizado, pueden ver un equipo confundido. La estrategia principal del bolillo está basada en el amor. Hay que hacer una familia para dar amor, para vivir en paz. Y ese amor será lo que va a necesitar para su primer partido del fin de semana. Yo ya estoy asustado para dirigir el sábado. Toda la vida he dirigido asustado. El ex seleccionador nacional deberá lidiar con temas como el descenso y la celebración de los 100 años del DIM en 2013. Ojalá nos alcance para terminar bien, para que el 2013 estemos entre los más grandes. Pero fue cuando se colocó la camiseta roja que sintió los mayores compromisos a largo plazo. Aquí delante de todos me puede resultar el Bayern Múnich. Y si las cosas van bien, yo soy de acá del poderoso. Además se adelantó a algunos hechos. Yo ya sé que es lo primero que me van a gritar. Con toda esta antesala, Bolillo Gómez llegará para apaciguar un amago de crisis administrativa y deportiva en el equipo rojo. Estamos por encima del bien y del mal y queremos ayudar al fútbol. Esta tarde Hernán Darío Gómez realizó su primera práctica para intentar armar la nómina que visitará este miércoles a Itagüí por Copa Postobón y que recibirá el sábado a Santa Fe. Éxitos para el Bolillo. En la tercera jornada del fútbol profesional colombiano, el único equipo antioqueño que perdió fue Independiente Medellín, que ahora quedó a seis puntos del Real Cartagena que está en zona directa del descenso. Nacional y Envigado ganaron con mucha efectividad, mientras que Itagüí sigue sumando puntos valiosos como visitante. A continuación, Fútbol Bajo la Lupa. Se ganó bien afortunadamente, yo creo que los tres puntos fueron importantes. No sé en qué posición quedemos, pero se consigue el objetivo. Yo creo que realmente sí fuimos superiores en todos los aspectos y ganamos bien. Yo de un principio les dije, yo es que era un partido muy difícil porque era un equipo que se paraba bien, que se armaba bien. Pero se iba a complicar porque se podía volver lento, parsimonioso y peligroso. Había que tener mucha concentración en la parte de atrás y aprender a ganar es importante. Los muchachos que entraron hicieron casi que en un 100% lo que el partido dictaba y lo que habíamos ordenado. Entonces el equipo gana bien afortunadamente. A Envigado le costó sostener los últimos dos resultados frente a Cúcuta y Medellín, pero esta vez aprendió la lección y un buen café terminó tomándose ante los Cuyabros. Esta vez buenos los cambios y la actitud del equipo. Un Quindío que vino prácticamente a defenderse y se llevó prácticamente lo que se merecía, tres goles por la casa. Fran Favra hace olvidar de a poco a Farid Díaz y con esta contundencia convence a Pedro Sarmiento que los juveniles también pueden ser figuras. Habían dos partidos que no habían ido los tres, igual esperemos seguir haciendo las cosas bien y seguir sumando. Y los lujos no quedaron atrás para sellar una victoria que nutre el estado de ánimo de hinchas y de su propio capitán. ¿El gol que más se gustó? El de Neider. Sí, describílo un poquito. No, un golazo. El equipo es uno de los mejores equipos que juega al fútbol. Lo demostramos con Cúcuta contra Medellín. 23 jornadas ajusta al Naranja sin perder en su casa, un ítem que fortalece al equipo para buscar la supervivencia en la máxima categoría del fútbol colombiano. En el arranque del torneo de apertura Atlético Nacional tiene el mejor ataque del campeonato con ocho anotaciones y en Vigado por su parte completó 23 jornadas sin conocer la derrota en su propia casa. Bien, para hacer el análisis en eco de la jornada sobre la actuación de los equipos antioqueños, saludamos a nuestro colega y periodista invitado Uweimar Muñoz. Uweimar, muy buenas noches y gracias por compartir este espacio en Teleantioquia Noticias y también dándole la bienvenida a ese nuevo proyecto con el canal. Bien, hay que hablar ahora de la llegada del bolillo. ¿Qué va a ganar Medellín con esto? Buenas noches. Adelante, Uweimar. Gracias, Yamil. Buenas noches a todos. Medellín va a ganar en credibilidad con el mando de Armandario Gómez, pero me da mucho temor que si la nómina sigue exactamente igual como ahora, no se va a llegar a ningún pereira. Ojalá que se le arme un buen equipo competitivo que esté a la altura del técnico y sobre todo de la tradición de equipo grande del Deportivo Independiente Medellín. Bien, ahora hablamos de la tercera jornada de la Liga Posto Nacional. Volvió a golear. ¿Y por qué esa efectividad del equipo verde? Nacional es demoledor en casa porque lo respetan mucho los rivales, tipo Chico Deportivo Cali. Cuando lo presionan, como lo hizo Itangüí, lo complican, lo anudan, no sabe cómo salirse de la presión. Ese es el gran contraste. Vamos a ver sobre todo en el partido de mañana, frente a Universidad de Chile, ¿qué planteamiento le van a hacer? Si a Nacional no lo presionan, golea. Pero, repito, lo incomodan mucho cuando comienzan a marcarlo y a desconectarle sus sociedades en la cancha. Envigado corrigió errores de los dos primeros juegos y por fin pudo sostener el resultado en la victoria 3x0 frente a Quindío. ¿En qué mejoró el equipo de Pedro Sarmiento, Weymar? Yo creo que por lo menos Pedro Sarmiento no se durmió tranquilo, ¿no? Porque aquel equipo errático en defensa, al que vimos en la jornada frente al Quindío, hay un equipo de personalidad, un equipo que no da concesiones en defensa y que por lo menos sigue invicto en el torneo colombiano y tuvo un buen marcador frente al conjunto cafetero. Bien, Itagüí sumó un empate valioso ante Donce Caldas. ¿Le sigue rindiendo el equipo de Hernán Torres, Weymar? Sí, lo está rindiendo. Su victoria sobre Nacional fue muy importante para mejorar la autoestima. Por otra parte, el empate en Caldas me parece que es muy valioso. El equipo está invicto en el torneo colombiano. Tiene el problema que se fue su goleador Pajoy, se fue también Eduard Jiménez, tiene a Roberto Polo lesionado. El gran déficit de Itagüí está en el ataque. Ojalá lo pueda solucionar. Weymar, gracias por este análisis en Ecos de la Jornada. La invitación para que la gente se conecte el próximo domingo en Weymar, lo dicen Teleantioquia, mi canal. Muchas gracias, Yavid. Esperamos que nos acompañen a partir del próximo domingo y todos los domingos, 8 y 45 a 9 y 30 de la noche en Teleantioquia, mi canal. Bien, Weymar, muchas gracias. Ya saben, a las 8 y 45, Weymar lo dice en Teleantioquia. 26 goles se marcaron en la jornada y en la tabla de artilleros John Córdoba, Dorlan Pabón y Milton Rodríguez comparten el liderato, cada uno con cuatro dianas. Como siempre, Teleantioquia Noticias les entrega los mejores tantos en nuestro tradicional Talk 3. Vamos a observar y qué tal la cabalgata de Santiago Trelles. Más de 70 metros dejó regados a todos los defensores de Patriotas y qué tal la definición, muy buena definición para vencer al arquero Carlos Chávez del Patriotas, pero de nada sirvió este tanto porque Medellín perdió 2 por 1 en Tunja. Bien, y qué tal la joya de Neider Morantes, 36 años, tiene Neider y la calidad está intacta. Alejandro Otero quedó sin posibilidad, ganó 3 por 0 en Vigado. Y la sociedad entre Jonathan Álvarez y Carlos Baradona funcionó en el Huila, el gol de Jonathan 3 por 0, muy bonita definición, no le rindió en Atlético Nacional, pero lo está haciendo en el Atlético Huila que es líder del campeonato. Atlético Huila es el nuevo líder de la Liga Apostobón y uno de los seis equipos invictos que tiene el campeonato. Revisemos a continuación cómo marcha la tabla de posiciones y cómo se jugará la cuarta jornada. Bien, Huila es primero con siete unidades, Atlético Nacional lo sigue con seis, las mismas del Tolima y Patriotas. En Vigado aparece en el quinto lugar con cinco unidades, las mismas de Cartagena Millonarios. Itagüí cerra el grupo con cinco unidades. Y en la otra página, Deportivo Cali tiene cuatro puntos, Pasto 3, Once Caldas 2, y de ahí para abajo, Junior Medellín, Equidad, Quindío y Cucuta con dos puntos. Sierra, Chicó, que es el único, el colero, con un punto. La próxima jornada, Junior Cali, Chicó, Once Caldas el sábado. Millonarios y Nacional, el clásico, el sábado a las 6 y 20 en Bogotá. No se lo pueden perder. Medellín, frente a Independiente de Santa Fe, en el Atanasio Girardot, el sábado a las 8 de la noche. Tolima, Quidad, Eitagüí, Cartagena, en Ditaires, el domingo a las 6 y 30 de la tarde. Seguimos viendo los partidos. Júcuta, Huila, el domingo a las 6 y 30, frente al líder. Y Pasto, recibirá a Envigado el domingo a las 6 y 30, y Quindío hará lo propio frente a Patriotas. Bien, ahora hablamos de la Copa Libertadores, porque mañana a partir de las 9 y 30 de la noche, en el estadio Atanasio Girardot, debutará Atlético Nacional en la fase de grupos del máximo torneo continental, frente a la Universidad de Chile. La única novedad que tendrá el conjunto verde, será la presencia en ataque de Diego Álvarez, quien reemplazará al lesionado Carlos Rentería. Diego Álvarez recibirá su primera oportunidad en la delantera titular del verde, y justo en el duelo más importante del equipo de Santiago Escobar en lo que va de la temporada, el debut en Copa Libertadores. Nada más bonito que jugar en Copa Libertadores ante un gran rival. Sabemos que es una bonita oportunidad para hacer las cosas bien. Álvarez ha demostrado ser el delantero que mejor se comprenetra con los talentosos volantes verdes. Esperemos que el día de mañana podamos tener muchas opciones de gol y las podamos concretar. El resto de la nómina tipo se mantendrá, incluyendo a Elkin Calle y Alexis Enríquez, hombres con experiencia en duelos de Libertadores. Rival con mucho bagaje, importante, difícil. Con la virtud de ellos, la presión, nosotros tratar de hacer nuestro juego y no dejar que nos presionen tanto. Nacional ha enfrentado a UD Chile en cuatro oportunidades, todas en Copa Libertadores, registrando una victoria, un empate y dos derrotas. Por quinta vez, Atlético Nacional y Universidad de Chile se enfrentarán por Copa Libertadores. En la historia, los verdes quieren mantener la hegemonía sobre los chilenos que son los actuales campeones de la última edición de la Copa Suramericana. El equipo austral tendrá bajas sensibles en su nómina. La Universidad de Chile y Atlético Nacional se han enfrentado en cuatro ocasiones por Copa Libertadores de América, en 1995 y 2000, con dos victorias a favor del equipo de Santiago Escobar, una derrota y un empate. Para el capitán del equipo chileno, mañana comienzan a escribir otra historia. Yo creo que es un campeonato totalmente diferente. La Copa Suramericana ya pasó, para nosotros se ganó mucho, por ahí un respeto, un nombre. El campeón actual de la Copa Suramericana llega a tierras antioqueñas con la baja de seis de los jugadores que hicieron parte de ese título. Para el plantel dirigido por Jorge Sampaoli no será una debilidad. Así se lo hicieron conocer a Tele Antioquia Noticias, único medio presente en su arribo a Medellín. Bien, seguimos yo creo que enfrentándonos al rival de la misma forma que la U lo hizo el año pasado y consiguió la Copa y el campeonato local. Con cierta confianza de repetir triunfos, uno de los grandes de Chile arrancará en el Atanasio Girardot su participación en la edición 53 de la Copa Libertadores. Por lo menos llegaron cargados de fútbol. Todo en deportes.